La organización de base UEB Confecciones Llamarex cuenta con cuatro fábricas en la provincia y la mayor parte de trabajadores son mujeres, el 80% son mujeres, directamente a la producción. Y la dirección de esas cuatro fábricas, tres de ellas la dirigen mujeres. Tenemos un taller aquí en el municipio Cabecera, tenemos uno en Antilla, uno en Vane y uno en el municipio Jibara, en el Consejo Popular Velasco. Nosotros le decimos al programa de uniformes escolares, es el programa que con más amor se trabaja en la organización. Se trabajan varios organismos que son priorizados, porque se trabajan uniformes para la FARC, para el MININ, se trabaja para la salud pública, pero cuando llega la campaña de uniformes escolares, nuestras mujeres se entregan por completo a esa campaña. Precisamente en estos momentos estamos trabajando la campaña de uniformes escolares y para eso no tenemos horario. Hoy que contamos con tantas afectaciones eléctricas para el proceso productivo, sin embargo las mujeres amplían los horarios para poder cumplir con los planes y cumplir con la fecha de entrega que tenemos para las producciones. El Ministerio de Industria no está acorde con lo que estamos pidiendo hoy respecto a los cuadros, porque es un organismo que en el territorio cuenta con 35 organizaciones y de esas 35 organizaciones, solo 4 de ellas las dirigimos mujeres. Es decir, que en un lugar donde hoy tenemos que trabajar para lograr cuadros mujeres es en el MINDUS. En el MINDUS. Por las características, por ejemplo, de la parte de GECIME, siempre lo que hubo fueron hombres. Acá en el grupo GENPIL sí es donde estamos las cuatro mujeres y una que hoy tenemos que incorporamos nueva también, que es de VITRAL, que es de GENPIL. Eso es algo en lo que hoy nosotros tenemos que trabajar, por incorporar cuadros, cuadros, cuadros que sean mujeres y jóvenes a nuestro organismo. No, incluso en la fuerza laboral también. En la fuerza laboral. Porque hay características también que tienen muchas entidades. Sí, pero hay muchos procesos productivos que son así también de GECIME, que hay mujeres que están involucradas en los procesos productivos también. Pero una de las cosas que empezamos a hacer desde que iniciamos con esta tarea es de tratar de hacer equipo, de trabajar juntos, de todos siempre mirando, tener que la industria resaltara en la provincia con un buen resultado. Y como hicimos equipo y gozamos yo creo que un poco de respeto de ellos, nosotros logramos sacar las tareas, aun cuando son hombres, no sienten que una mujer es quien está indicándole las tareas que ellos tienen que hacer. Hemos participado en varias tareas. Por ejemplo, cuando la primera etapa de la COVID, fuimos de los cuadros que estuvimos movilizados en el hospital clínico quirúrgico, prestando colaboración a la administración del hospital. Cuando se nos entregaron los barrios, atendimos el barrio, la circuncripción 81, que hoy cuando revisamos el programa del PAN, decimos que nosotros vemos en la sociedad, decimos las mujeres, pero cuando llegamos así a un barrio como ese que nosotros atendemos y visitamos las casas y vemos las mujeres, sabemos que tenemos la tarea nosotros como cuadro de incorporar más mujeres, de esas mujeres de los barrios que son aún amas de casa, incorporarlas a la sociedad, incorporarlas al trabajo, nosotros queremos crear las casitas infantiles, los círculos infantiles en los centros de trabajo para darle posibilidad a la mujer a que se incorpore a nuestros centros de trabajo, porque hoy esa es una de las dificultades que tienen las mujeres para trabajar y nosotros queremos trabajar ese programa de los círculos infantiles para poder incorporar más mujeres a nuestras organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!